hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo estas deliciosas paletas heladas de fresa y crema de vainilla espero les guste y comenzamos realizando la preparación de fresa vamos a agregar 500 gramos de fresas y tres cuartos de taza de azúcar que son 150 gramos una cucharada y media de fécula de maíz y una taza y media de agua vamos a licuar la fécula de maíz es para hacerlo más espeso y no utilizar espesantes artificiales es mucho mejor con la fécula de maíz vaciamos la preparación de fresa en una cacerola y vamos a llevar a hervir solo lo vamos a dejar al primer hervor y en ese momento vamos a apagar la estufa no queremos que esté hirviendo tanto también esto nos sirve para pasteurizar y concentrar los sabores de la fresa aquí ya dio su primer hervor vamos a apagar la estufa y dejamos enfriar vamos a comenzar con la preparación de leche sabor vainilla en una cacerola voy a agregar un litro y medio de leche entera yo estoy utilizando de esta marca de leche en polvo voy a agregar 4 cucharadas de leche en polvo una cucharada y media de esencia de vainilla una taza y media de leche condensada mezclamos para integrar ya vamos a calentar voy a utilizar un cuarto de taza de agua y dos cucharadas de fécula de maíz no queremos que se forme como una tole o que esté muy muy espeso solamente es para darle un poco más de consistencia para que tenga mucho más sabor puedes licuar un queso crema de verdad que queda exquisito también con queso crema ya que dio su primer hervor vamos a apagar y reservar aquí ya está frío la preparación de fresa yo lo voy a llevar en un recipiente para que sea mucho más fácil para rellenar los moldes así vamos rellenando una parte la mitad o menos de la mitad y lo llevamos a congelar por tres horas esto para poder agregar el palillo o el palo aquí estoy yo utilizando fresas para darle más vista ya está semi congelada más no está 100% así para poderle insertar el palo en el centro así quedan vamos a llevar a congelar estas y a estas no les voy a poner fresas como está semi congelado podemos entrar el palito y no se va a mover y así se forma las dos capas si les recomiendo que esté totalmente frío refrigerada la preparación de leche sabor vainilla para cuando le agreguemos no se derrita el de fresa a estas y les puse un palito con fresa vamos a rellenar si te gusta este vídeo te invito a suscribirte a mi canal a darle like a compartir y a tocar la campanita de notificaciones así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas espero sea de tu agrado estas deliciosas paletas de verdad que son muy fácil y súper deliciosas así las vamos llevando a congelar esta está semi congelada vamos a mezclar como la preparación de leche está muy fría entonces no se van a a unir solamente quiero que se mezcle un poco y de verdad que estás están súper deliciosas así mezcladas quedan increíbles así las volvemos a congelar no importa de que se muevan los palitos cuando se esté semi congelando las movemos y las volvemos a centrar aprovecho para invitarte a mi nuevo canal cocina con cristal ahí vas a encontrar también muchas recetas deliciosas te espero en mi nuevo canal mil gracias aquí ya están listas ya están congeladas con un molde de agua vamos a separar a desmoldar estos deliciosos helados el agua está a temperatura ambiente así para que no se vayan a derretir estas deliciosas paletas vean que exquisitas al momento de hervir la preparación de fresa agarra mucho más color y se ven deliciosas aquí están las otras las que combinamos quedan súper exquisitas estas paletas ya tú decides si las quieres hacer igual de varias formas o solamente te quedas con una sola forma vean que exquisitas paletas quedan deliciosas súper suaves de verdad que están súper increíble estas deliciosas paletas heladas 100% caseras exquisitas de esta preparación me salieron 40 paletitas listas para vender o disfrutar en familia muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo saludos y bendiciones hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo estas deliciosas paletas heladas de frutos rojos y queso crema espero les guste y comenzamos con los ingredientes aquí tengo 500 gramos de frutos rojos tengo fresas zarzamora frambuesa y arándanos yo agregué 300 gramos de fresa y 200 gramos de los demás frutos rojos vamos a agregar una taza y media de agua son dos tazas pero vamos a apartar media taza para disolver la maicena y agregamos 150 gramos de azúcar tres cuartos de taza y lo vamos a llevar a hervir yo como las tenía congeladas por eso primero herví y luego licuamos si tus frutos rojos no están congelados puedes hacer este paso primero de licuar ya que licuamos vamos a colar para que no tenga esas semillas en la misma cacerola vamos a llevar a fuego a que comience a hervir y vamos a disolver en la media taza que habíamos reservado de agua dos cucharadas de fécula de maíz se lo vamos a agregar cuando comience a hervir y sin dejar de mezclar hasta que se espese por completo si te gusta este vídeo te invito a suscribirte a mi canal a darle like a compartir y a tocar la campanita de notificaciones así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas mil gracias por ver este vídeo siempre debemos de mezclar ya aquí ya se espeso vamos a dejar enfriar por completo aquí ya está totalmente frío así queda de espeso y vamos a llenar a la mitad los moldes con esta preparación vamos a llevar a congelar por dos horas vamos a comenzar con la preparación de queso aquí tengo 100 gramos de queso crema está a temperatura ambiente y vamos a agregar una lata de leche condensada integramos para que no tenga grumos y se mezcle muy bien agregamos 250 mililitros de media crema si no consigues media crema en tu ciudad o en tu país puedes utilizar crema de leche o crema para batir también puedes utilizar voy a agregar una taza y media de leche primero le agregué una taza y mezclamos para que se integre y agregamos la otra media taza esta es otra forma de espesar se llama vanola es un cuarto de cucharadita la vanola es un estabilizante para helados especial aquí tengo un cuarto de taza de azúcar se lo vamos a agregar de forma de lluvia para que se integre si no tienes este espesante para helados no te preocupes solamente no se lo agregues lo único que va a cambiar es que no va a espesar un poco más pero la verdad no es necesario porque también queda espeso ya refrigerado se comienza a espesar más vamos a llevarlo al refrigerador mientras pasan las dos horas y se semi congela la parte de los frutos rojos aquí la preparación de frutos rojos ya está semi congelada y la preparación de queso está muy fría eso es para que no se vaya a derretir el fruto rojo vamos a mezclar un poco para hacer las marmoladas también especial me gusta más así aprovecho para invitarte a mi otro nuevo canal que es cocina con cristal también ahí vamos a tener muchas recetas más y aquí las vamos a hacer así una parte con frutos rojos y la otra de queso aquí ya están congeladas yo las congelé todo una noche aquí las vamos a sumergir en agua a temperatura ambiente para poder desmoldar aquí ya salen las marmoladas vean qué deliciosas para que no se derritan la estoy poniendo con una cama de hielos que está haciendo mucha calor de estas preparaciones salieron 32 paletas y cada paleta son de 70 mililitros quedan súper deliciosas de verdad que se las recomiendo espero lo intentes y nos vemos en el próximo vídeo saludos y bendiciones hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo estos deliciosos vasitos para vender regalar están súper exquisitos se los recomiendo comenzamos en una cacerola vamos a agregar medio litro de leche tres cucharadas de fécula de maíz vamos a integrar tres cucharadas de leche en polvo dos yemas de huevo mezclamos muy bien para que se integre bien el huevo y vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla transparente y una lata de leche condensada mezclamos para que se integre esta preparación la vamos a llevar a fuego medio y vamos a estar mezclando todo el tiempo no vamos a separarnos de esta preparación siempre mezclando en el fondo en las orillas para que no se vaya a pegar ya cuando comience a hervir le bajamos a lo más bajito de la estufa que esté espeso aquí ya está listo vamos a apagar a la estufa y lo vamos a llevar a un recipiente y le vamos a poner una bolsita en la parte de arriba para que no genere una capa en la parte de arriba ya vamos a refrigerar comenzamos con la crema de chocolate vamos a agregar media taza de leche regular o leche entera tres cucharadas de fécula de maíz tres cucharadas de leche en polvo dos yemas una cucharadita de esencia de vainilla y colamos cuatro cucharadas de cocoa amargo sin azúcar y vamos a agregar una lata de leche condensada con un globo vamos a mezclar hasta que se integre esta preparación la vamos a llevar a fuego medio y sin dejar de batir siempre vamos a estar batiendo o no vamos a dejar sola la preparación para que no se vaya a pegar y a quemar aquí ya retiramos el globo y ahora sí vamos a mezclar vamos a raspar las orillas y el fondo hasta que quede bien espeso si te gustó este vídeo te invito a suscribirte a mi canal a darle like a compartir y a tocar la campanita de notificaciones así no te vas a perder de ninguna de estas delicias estas recetas aquí ya está espeso vamos a apagarle a la estufa y lo vamos a llevar a un recipiente le vamos a poner una bolsita en la parte de arriba para que no genere una capa gruesa una nata en la parte de arriba yo aquí voy a batir 400 mililitros de crema para batir si solamente vas a preparar la de vainilla solamente tendrías que ser 200 mililitros de crema para batir y la de chocolate son otros 200 mililitros de crema para batir ya batida vamos a integrársela yo la batí junta para más rápido las cremas están totalmente frías están refrigeradas y vamos a batir para que se integre y quede súper suavecita y deliciosa esta crema estas cremas saben a natilla de vainilla y natilla de chocolate de verdad que son espectaculares sus sabores se las recomiendo aquí ya quedó esta crema vean qué bonita se ve vamos a reservar también con fresas con crema son una delicia aquí vamos a agregar crema para batir la mitad a la de chocolate esta crema para batir es sin azúcar puedes utilizar cualquier tipo de marca esta es láctea y la marca que estoy utilizando de crema para batir es la marca Nestlé a mí me ha funcionado muy bien no estoy promocionando ninguna marca en esta receta utilizamos las yemas de huevo recuerda que las claras de huevo ya hicimos las galletas así no vamos a desperdiciar nada el link de las galletas te la voy a dejar en la descripción de este vídeo vamos a raspar las orillas y el fondo para que quede bien integrado yo aquí voy a utilizar plátanos y voy a agregar un poquito de leche condensada y dejamos reservar ya la fruta es decisión tuya o qué topping le pueden agregar yo voy a usar en esta ocasión de fruta plátano, fresa y kiwi y de galletas de topping voy a utilizar galleta Oreo y galletas María yo voy a utilizar de estas galletas María hojaldrada queda muy rica con esta galleta yo voy a utilizar vasito de 7 onzas vamos a agregar un poquito de chocolate y vamos a agregar trocitos de galleta María yo en esta voy a utilizar estos deliciosos plátanos también lo puedes bañar con dulce de leche o cajeta también quedarían estos plátanos muy ricos así vamos a ir preparando también la de vainilla con galletas Oreo ya tú puedes prepararlas a tu gusto pero son los ingredientes que más les gusta aquí en mi casa vamos acomodando las fresas en la parte de las orillas y vamos a agregar esta exquisita crema de verdad que esta crema queda espectacular a mí en especial en ocasiones me gusta esta crema le agrego un poquito de tequila o un poquito de ron a esta crema y sabe súper riquísima igual a la de chocolate le pongo un poquito de tequila o ron y agregamos un poquito de café también le da un delicioso sabor a estas cremas se las recomiendo hay varias recetas de estos tipos de vasitos con diferentes cremas te las voy a dejar aquí en la descripción de este video en costos la verdad que ahorita está difícil darte un costo cuánto se daría cada vasito porque diario está subiendo cada ingrediente suben los precios entonces yo creo que al día debes de sacar el costo de estos deliciosos vasitos de verdad que son unos vasitos súper deliciosos estos vasitos son 100% calidad sabor de verdad que son muy muy ricas tú puedes adaptarlo a tu gusto de verde galleta puedes también utilizar los recortes de pastel vamos a probar esta delicia de verdad que queda súper exquisita esta crema y con las galletas el plátano wow quedan súper ricas y si no las quieres así también las puedes congelar y venderlas como helados de verdad que también saben súper riquísimas entonces si te llegan a quedar algunas las puedes congelar yo hice algunas la pura crema porque nos encanta como helado también muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo saludos y bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!